Hola muchacha, ¿aquí pasa el autobús? No, aquí pasa el avión ¿Y por qué ahí sale el señalamiento del autobús? Entonces, ¿por qué preguntas? Hola, ¿no te gustaría comprar flores para tu novia? Jaja, no es mi novia, pero sí las compraré Gracias, es que mi novia me dejó plantado y ya no los necesito Chale amigo Son 5 dólares No, ya vale mal Recontra chale, vuela no que Híjole, ¿acaso esa bella damita no se lo merece? Mejor las compro yo Para ti son gratis guapa, se va Una flor para otra flor ¿Qué le pasó joven? Perdón, es que sentí mariposas en la barriga ¿Mariposas? Creo que son amigas No, no, ¿te gustaría ir al cine conmigo? Me parece bien No se diga más Y bueno señor Elvis, ¿aceptas a la señorita Elvira como tutilina? Claro que acepto Y tú Elvira, ¿aceptas a Elvira como tutilín? Acepto Entonces los de claro, mareado y mujer pueden besarse a lo desgraciado Ay no, ese sueño otra vez Siempre despierto en la mejor parte Abajo ¡Bien! No se diga más Y ahora